¿Cómo sería crear tus propias máquinas en movimiento? Con el engranaje de Educate los niños desarrollan habilidades clave como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Al conectar y mover las piezas, exploran conceptos de causa y efecto, coordinación y la relación entre las partes de un todo, potenciando su curiosidad y creatividad. Descubre el poder del movimiento y la creatividad con el engranaje de Educate. Disponible en nuestras tiendas para pequeños ingenieros en casa.